Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en Tenis Manager 2021, que lo quería traer hace ya un tiempo, bueno, desde que salió realmente, pero que no he podido porque, bueno, entre una cosa y otra y que también el juego se me buguea, pues ahí está el problemilla, ¿no? Pero bueno, este juego, Tenis Manager 2021, es un videojuego de tenis. Vamos a continuar con mi propia academia que me hice de locos y vamos a ello. A ver, estoy aprovechando para esto volverlo a grabar mientras estoy exportando cosillas, así que vamos a ver. En fin, me he creado una academia, no sé si esta vez con una chica, creo que sí, esta vez sido una chica, ¿una chica o un chico? No lo sé. Una chica me parece en la partida, no, un chico, ahora soy un chico. En la partida anterior fui una chica y me cago en panini porque el chico se parece a mí de una forma increíble, en serio, o sea, tiene tú mi cara. Pero bueno, el caso es que contraté a Alcaraz, que aquí lo llaman Alcatraz, ¿vale? Porque aquí, bueno, todo él, obviamente todos los tenistas tienen nombres diferentes, ¿vale? Similar pero diferente, entonces, bueno, hay algunos que son bastante graciosos como Alcatraz. El caso es que tenemos que jugar un partido, voy a explicar un poquito de todo, tenemos aquí el inbox, que es lo que vendrían siendo todos los emails y demás. Podemos ver todos, podemos poner las noticias más importantes, lo que sea, algunos nuevos, los nuevos que haya, etc. Bien, ahora, circuito, interesante. Tenemos lo que vendría siendo el ranking, ¿vale? Aquí vemos el ranking normal y corriente. El primero está Novak Horovic, el segundo Rafael Nesal. Así que, bueno, está todo bastante gracioso. Mesvedev, Fedeber, Zipapas, me gusta también ese nombre bastante, Robulev, en fin. Hay unos cuantos, digo, Swarman parece que está hasta bien escrito y todo, ¿sabes? No sé, imagino que estará mal, pero es que me cago en todo, parece que está hasta bien, creo que la W está mal colocada. Pero bueno, en fin, mola bastante lo de los nombres esto. Mira, Casper Rohn se pronuncia exactamente igual. El caso es que, bueno, tenemos aquí todo, ¿vale? Tenemos tanto el masculino como el femenino. Y también tenemos los juveniles, por así decirlo, los que todavía no son profesionales, entiendo, ¿vale? Tanto de hombres como de chicas. Así que, bueno, eso está bastante guay. Luego tenemos la carrera, por así decirlo, que también está muy bien, con más cosillas. Y luego los torneos. Torneos, el cual yo me he apuntado aquí a uno. En Hong Kong, por ejemplo, tenemos uno. Y luego por aquí más abajo tenemos varios más y tal. Ya os digo que en este juego de tenis no vas a poder jugar al tenis. No, vas a ser el manager. Vas a ser como en el foot manager 2021, ¿no? Que tú eres un entrenador y a eso te dedicas, a entrenar, ¿vale? Así que, importante eso. En el equipo tenemos a Alcatraz. Como ya os he dicho, tenemos... Este es mi logo de la academia. Y, bueno, aquí tenemos las relaciones y demás. Que, bueno, la verdad es que está bastante completito. Mis atributos y todo el rollo me lo he puesto bastante alto. En cuanto a mi forma de entrenar y tal, ¿vale? Para, no sé, para ir un poco a lo fácil. Pero, bueno, aquí vemos, bueno, todos los datos de Carlos, de Carlitos. Lo cual, pues, está bastante bien, ¿no? Fijaos, todo lo... O sea, está súper bien. El caso es que tenemos aquí también la planificación. Donde vemos lo que hay que entrenar, etcétera, ¿vale? También, aparte de entrenar, podemos eso, ¿no? Hacer el entrenamiento directo. Donde aquí vemos, por ejemplo, aquí tenemos descanso. Pues nada, descanso. Vamos a poner algo. Vamos a jugar un poco a lo... Vamos a que mejoramos. Mira, lo último, ¿vale? El último... ¿Hola? ¿Esto va o no va? Sí va. Lo que pasa es que va un poquito lento, por lo dicho. Porque está exportando y lo veis, va un plin lentillo. También es que es verdad que el juego poniéndolo. Yo a 4K también es que soy un poco imbécil. ¿Vale? Podemos practicar... Y esto es interesante, ¿no? Podemos practicar en superficie. No lo había visto todavía. Pero primero vamos a mejorar las condiciones. Por ejemplo, vamos a mejorar esta. Yo creo que estaría bien. Luego, aquí vamos a mejorar esta otra. Y aquí vamos a mejorar lo siguiente. Que va a ser, pues, jugar en tierra. Porque creo que tocaba un torneo de tierra, ¿era? ¿O de pista dura? La verdad es que no lo sé. Ahora mismo no lo sé con seguridad. Pues mira, vamos a tope. Vamos con esto, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Creo que sí, ¿no? O mejor incluso podemos hacer algo de físico para mejorar la agilidad. O simplemente algo de técnica como, por ejemplo, el saque, ¿no? Ser más preciso, más preciso con el saque. Me interesa. Venga, va. Lo dejamos así. Luego, plan de juego. Esto es la leche. Aquí me tiré yo la misma vida. Lo he dejado custom. Y fijaos. Tenemos aquí, bueno, disciplina táctica. ¿Vale? Y el balance de defensa y ataque. Pues, fijaos que, por ejemplo, en servicio vemos todo esto. Y esto me lo ocurre. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, tenemos el tema del saque, ¿no? En el lado de DIUS o en el lado de la ventaja. Y en el lado del DIUS, aquí, para buscar la T, por ejemplo, pues, le he puesto esta potencia, ¿no? La potencia tal, 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 tal. Y en el segundo, pues, simplemente promedio y ya está. Hay que entre, ¿no? Prácticamente. Así que, bueno, eso sí, cuando estamos sacando, por ejemplo, eso es sacar a la T, ¿vale? En el lado del DIUS. Pero si sacamos, por ejemplo, al exterior, como seguimos en el lado del DIUS. En el exterior, no, perdón, en el centro, pues, sería esto que he puesto aquí. Pero en el exterior, ¿vale? Pues, busco a lo mejor un efecto que sea slice. Que no sé por qué esto se me ha cambiado. Y, bueno, pues, prácticamente eso, ¿sí? Porque somos diestro, así que sí. Vale, en el lado de la ventaja, pues, lo tenemos así. Luego el tema de la devolución del resto. También vemos aquí la colocación del tenista. Nos podemos poner más cerca o más lejos, ¿vale? Para eso, para restar la bola. Y en el segundo servicio, como veis, pues, me pongo muy cercano a la línea de fondo, ¿no? Así que, bueno, para ser un poquito más ofensivos. Luego, a lo largo de los puntos, pues, podemos poner un estilo de golpe. En este caso, profundo, ¿no? Y todo el rollo. También el tipo de spin, la potencia y todo el rollo. La verdad que está bastante bien la situación del momento de ataque. ¿Vale? Fijaos, aquí hay una pequeña gráfica y tal. Que, bueno, pues, mola bastante, ¿no? Intentando aprovechar ahí la red. Así que, bueno, pues, todo eso. Defendiendo, pues, lo mismo. Intentando eso. Intentando ser más... Moviéndolo al oponente. Y echándolo para atrás, ¿no? Sobre todo. Más que nada porque, a ver, si nos estamos defendiendo y lo podemos echar para atrás. Así, el otro también pierde un poco de ataque. Así que, bueno, esta sería la forma. Vamos a... Sí, vamos a guardarlo y todo el rollo. Y vamos a ello. Vamos a ello. En fin. Tenemos aquí también con contracts. Los contratos. Tenemos Babolat. Los cuales, pues, nos da uno de atributo de spin. Aquí tenemos la equipación de Mike. Y también la de las zapatillas. Que también nos da una... Un punto positivo en agilidad. Pero uno negativo en el tema de los pies. ¿Vale? En el tema de los pasitos. Por así decirlo. Luego tenemos el staff. El staff el cual, pues, yo soy Pablito López. Me cago en todo. Que se parece bastante a mí el chaval. Tiene cierto parecido, la verdad. El caso es que es López. El ES porque es de España. Y tenemos a una nueva. Que es Aisha Jaimana. Que ya está. Pues ahí está. Es físico. Como veis los niveles, pues, están un poco así. Y mis niveles están bastante altos. Porque, como os he dicho. Pues, lo subí bastante. Luego tenemos Academia. La Academia, pues, hay objetivos financieros. Deportivos. De reputación. Y tal. Y luego aquí tenemos el tema de la búsqueda. Por si queremos buscar a diferentes tenistas. Y demás. Así que. O incluso Academias. Así que en ese sentido, pues. Está guay. ¿Vale? Aquí podemos ir buscándolos. Y demás. Y podemos, sobre todo, evaluarlos. Lo evaluamos. Y entonces vemos también las características. Que tienen diferentes atributos. Bien. Ahora mismo lo que nos interesa es continuar. Así que vamos a hacer eso. Pillamos eso otro. Y entonces estamos listos para iniciar la conferencia. Donde Malik nos pregunta gilipolleses. Vamos a pasar ahora mismo. Porque no me interesa. Y vamos a continuar con esto de aquí. Y comenzaríamos en esta semana 53. Terminando y empezando la primera semana. Tendríamos aquí en Hong Kong. El primer enfrentamiento. Aquí Juniors. Gran Slam también. Y bueno. Vale. Sí. Estupendo. Pero ahora mismo nos interesa más jugar el partido. El torneo que tenemos. Así que. Ya planificaremos el Gran Slam. Y vamos a jugar con Gianluca Turner. El cual. Bueno. Vemos aquí que ha pasado la clasificación. Es el número 1980. Así que. Entre comillas. Deberíamos ganarle fácil. Vamos a ver si podemos. Aquí también podemos ver el dibujo de la Qualifier. Así que. El dibujo. Ya sabéis. El texto. El cuadro. Donde podemos ver al Gianluca Turner. Aquí que ha ganado 6. Mira. Le han metido en el segundo. Un 6-0. Flipante. ¿No? Y también vemos aquí. Que el otro. Pues ganó los dos últimos. Y el primero lo perdió. Y tal. Así que. Bueno. Interesante. Cuanto menos. Vamos al briefing. Y. Y vamos a ello. ¿Vale? Análisis del oponente. Aquí lo vemos. Head to Head. No tenemos ninguno. Y nuestro juego. O nuestro objetivo de juego. Va a ser. El customizado. Tenemos otros. Estos son en verde. Que se supone que son positivos. Y tal. Pero. Yo voy a pasar. Luego en cuanto a servicio. Podríamos apretar algunas cosas más. Pero vamos a apretar en puntos importantes. Y. Y en la devolución. Podemos intentar apretar más. ¿No? Así podemos. Deberíamos. Claro. Deberíamos buscar intensidad en todo. ¿No? A lo mejor en la devolución no tanto. Quizás. Sí. Venga. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Aquí tenemos también estadísticas. De cuantos Heis hace. Y todo. Imagínate que es un jugador que hace mucho seis. O hace un gran servicio. Pues podríamos intentar nosotros. Potenciar al máximo. El tema de la devolución. O mejor. Justo. A lo opuesto. ¿No? No mejorarlo nada. Porque sabemos que aún así. Pues. El contrario. Es muy bueno. Y no vamos a apenas. Poder romper ningún servicio. ¿No? Así que. Bueno. Aquí le damos unos ánimos. Y ya está. Simplemente. Así que nada. Comenzamos el partido. El cual. Iría de esta forma. Y vamos allá. El juego. No sé si estará en español. O no. No. Me acuerdo. Creo que sí. Creo que sí. Es un juego tocho. Lo dejo. Lo podéis buscar en Steam. Pero lo dejo también en la descripción. Por si queréis. Echarle un vistacito. Y bueno. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Este somos nosotros. Empezamos sacando. Y bueno. Aquí tenemos. Todo esto. Un poquito. ¿Vale? Cositas. Que por ejemplo. Me gustan y no me gustan. Hay cosas que están muy chulas. Ya se me ha bugueado. No. Vale. Es que algunas veces. Bueno. Todas las veces. No he podido terminar el partido. Porque en algún momento. Se me buguea. Y si me ponen los muñecos. Como han aparecido hace un momento. Como corriendo. Sin moverse. ¿Sabes? Entonces. Eso es un gran problema. Que está teniendo el juego ahora. Que lo hace. Totalmente. Injugable. Porque yo todavía no he podido pasarme este partido. Porque siempre. Se me ha bugueado. ¿Vale? Y ya van tres veces. O sea. Que flipalo. Vale. Cosas que no me gustan. Por ejemplo. La sombra de la pelota. Es demasiado gorda. Lo cual. Indica. Por ejemplo. Aquí. Que realmente había entrado. Pero realmente no. ¿Por qué? Porque es que. La bola no había entrado. Aunque en la sombra. Parezca que sí. ¿Vale? La sombra sí había tocado. Pero tal. Luego tenemos estos iconos. Donde son los puntos ganadores. Que han hecho. Eh. Obviamente. Si está aquí el punto ganador. Es que lo ha hecho el contrario. Y si no. Pues. Eh. Y si está en el fondo. Es que hemos sido nosotros. Ha subido bastante bien el contrario. De momento. Vamos bastante mal. Puesto que nos han roto. Así que. Bastante. Bastante mal. Pero. Vamos a intentar. Eh. Motivarlo. ¿Vale? Eh. Buenísima. Si no corres Carlos. Corre Mamón. Jeje. Bueno. La bola tampoco. Que impacte bien. En. En la raqueta. Pero. En este sentido. Pues da igual. Bien dejada esa. La ha visto bien. La aquí esta. Pues representa obviamente. Que ha sido falta. Y diréis. Pablo. Y la. La. La flechita esta que tiene. La cosa esa. Es la estela. No. Que tiene la. La. La pelota. A mi no me gusta. Bueno. Pues os vais por ejemplo. A lo que vendría siendo aquí. En ajustes. Y podemos cambiar las cosas. Por ejemplo. En la trayectoria. ¿No? Pues lo podemos quitar. O lo podemos exagerar. Por ejemplo. Vamos a exagerarlo. ¿Vale? Fijaos. Lo exageramos. Y fijaos como la estela. Aumenta mucho más. Vale. Vamos ahora. A eliminarla. El impacto histórico. Podemos poner un golpe. O podemos poner varios. Así que bueno. Nos vamos a modificarlo ahí. Luego tenemos también. Lo que vendría siendo. Eh. Las diferentes cámaras. Podemos ampliar. Ampliar esto. ¿Vale? Hacer un pequeño zoom. También podemos verlo desde arriba. Lo cual está guay. También. Fijaos. Mola. La verdad es que mola bastante. Y también en tres cuartos. Que también está guay. Eh. Como digo. En todas estas. Podemos ampliarlo. Un poquitín. ¿Vale? Fijaos que los jueces. Por ejemplo. Aquí tenemos los detalles. De que van moviendo la cabeza. Y van siguiendo siempre a la pelota. Eso tampoco es que sea complicado. Hacerlo. Así que. Bueno. Es un detalle que otros juegos no tienen. Y que. Realmente es bastante fácil hacerlo. En Unity. O en cualquier programita. ¿No? Pero bueno. Podemos. Por supuesto. Aligerar todo. ¿Vale? Vamos a ponerlo como en la tele. Eh. Podemos aligerar todo. Ahora mismo está en por uno. Está normal el tema del juego. Y me cago en todo. Deberíamos. No subir. Vamos a cambiar las estrategias. Eh. Intentando. Por ejemplo. Aquí en el Rainy. No subir demasiado. Porque. Al final. Eh. Es lo que está pasando. Así que. Venga. ¿Lo hemos hecho bien? No. Espérate. Ahora. Podemos guardarlo de alguna forma. Que no me acuerdo. A ver. ¿Lo hemos hecho bien o no? Porque es que no me acuerdo. A ver. Sí. Ahora sí. Vale. Pues. Le indicamos. Que no siga subiendo. Y bueno. Vamos a ello. De momento. Ya sabéis. Son tres sets. A seis juegos por set. ¿Eso se puede modificar? Pues la verdad es que no recuerdo si se puede modificar. Pero bueno. Lo suyo quizás sería no. No. Modificarlo. ¿No? Porque ¿pa' qué? Pero bueno. Hemos. Podido ganar nuestro servicio. ¿No? Porque estábamos sacando nosotros. Si no me equivoco. Así que bueno. Esa se nos va. Y a ver si podemos romper. Y no regalar puntos. En fin. Aquí vamos a subir. ¿No? Nos echamos para atrás. Y out. Por muy poquito. Como veis. La sombra. Había parecido que había entrado. Eh. Lo dicho. La sombra es lo único que está peor. Que es demasiado gorda. Un poquito más. Pequeñita. Hubiese estado mejor. Pero vamos. Que tampoco importa mucho. La verdad. Eh. Lo dicho. Tenemos las velocidades. Donde. No le voy a dar. Porque no quiero que se me bugue. Y bueno. El tema de las velocidades. Tenemos aquí. Por ejemplo. Si. Eh. Si a lo mejor no queremos. Que. Que sea muy muy rápida. Pues tenemos para ponerle. Por 3. Por 5. Por 8. Etcétera. O incluso en normal. Si queremos que vaya un poquito más rápido. Pues le podemos poner el 1 por 3. O 1 por 6. Eh. O sea. 1,6. Perdón. Así que bueno. En eso está guay. Los highlights también los tenemos. Para ver. Eh. Los breakpoints. Y matchpoints. Por ejemplo. O. Ponerlo en nunca. O ponerlo como queráis. La verdad que en ese sentido está muy bien. Pero es que todo esto. Está todavía mejor. Si nos vamos al. Estamos en la pista. Pues nos vamos a estadísticas. Donde vemos en tiempo real. Todo lo que está pasando. Y la verdad es que fijaos. Que esa cámara desde atrás. Estaba bastante guay. Vale. Fijaos. Esta cámara mola un montón. Y no sé por qué no la han metido. La verdad que molaría. Pero bueno. Como digo. Aquí están las estadísticas del set. O del partido. Pero de momento del set. Y luego el análisis 3D. Esto mola un montón. Porque vemos los golpes. O los impactos de la pelota. Vemos también por ejemplo. La posición del golpe. El juego en el área. Vale. O sea. Esta está muy guay. La altura de los golpes. O sea. Mola un montón. Por supuesto. Ahora mismo estamos viendo a Carlos Alcatraz. Podemos ver al otro. Pero nos interesa. También podemos ver. El tema del servicio. O el tema de la devolución. Y bueno. El donde estamos sirviendo. Como veis. Bastante amplio. En el lado. Del iguales. Lo cual. Es algo que le había dicho. Y eso pues. Mola bastante. La verdad. Si nos vamos a. A la ventaja. Pues estamos viendo. Que saca más o menos. 50-50. ¿No? Prácticamente. Tanto abierto. Como a la T. Más o menos. Parecido. Un poquito más a la T. Por el tema. Vamos a lo mejor. De buscar el cortado. Y luego las devoluciones. Pues estamos viendo. Donde la estamos devolviendo. Y tal. ¿No? El impacto. Así que. Yo. Esto. Mola un montón. Para gente así. Más loca. Ya se ha quedado bugueado. Gente. Lo veis. Esto es lo que os decía. Que se queda bugueado. Así que. Bueno. Esto solo es un principio. Lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un vídeo rápido. Y hasta que se ha bugueado. Me cago en todo. Normalmente. Terminaba el primer set. Sin buguearse. Pero. Como veis. Pues. Se buguea. No puedo hacer otra cosa. La cuarta vez ya. Que lo intento. Y no puedo. De todas formas. El juego irá actualizándose. Y. Poco a poco. Pues. Se irá solucionando. Y a lo mejor. Es cosa mía únicamente. O lo que sea. En fin. Aquí tenemos los primeros minutos. De vistazo del juego. Creo que está bastante bien. Para esas personas. Que le gusten mucho. 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 El tema de ser un entrenador. Y. Y crear una academia. Y hacer. Y estar constantemente. Viendo parámetros. Y análisis. Y todo el rollo. Para esa gente. Le va a gustar. Y para la gente. Que no pueda soportar eso. Obviamente. Se le va a hacer un incordio. Y no le va a gustar nada. Así que. Bueno. Como el footmanager. Y todos estos juegos. De fútbol. Por ejemplo. ¿No? En mi caso. A mí este juego. Me gusta y tal. Está bien. Pero. No lo jugaría. Más de una o dos horas. Porque. A mí. Me acaba cansando. Para mí. El nivel máximo. O un nivel bastante acorde. A lo que. Yo busco. En un juego de tenis. Que sea. Más o menos. De este estilo. Con estadísticas. Y atributos. Y todo el rollo. Pues sería como el. El tenis elbow manager 2. ¿No? Donde yo puedo. Ponerle. Y ir mejorando. Y ir entrenando. Al jugador. Diferentes aspectos técnicos. Que si. La volea. Que si. El revés. Que si. La potencia. Etcétera. Y además. Luego. Puedo jugar. Yo con el muñeco. No solo veo el partido. Que eso. Pues me aburre más. Me distrae más. El. Jugarlo. ¿Sabes? Eso. Es en mi caso. Entiendo que otra gente. Pues ni siquiera pueda soportar. Al. Al. Al tenis elbow manager 2. Simplemente porque ya tienes que colocar. Las estadísticas del jugador. Y todo eso ya. Aunque sea poquito. Ya eso le molesta. Y le incordia. Y no. No le gusta. ¿No? Eso pues es totalmente. Entendible. Este juego. Creo que puede molar. Muchísimas. Aquellas personas. Que le gustan un montón. El tema ese. De las estadísticas. Y el tema de los análisis. Que a mí. Me gusta un montón. Pero me gusta un montón. A ver. Poco a poco. De vez en cuando. Y todo el rollo. ¿Sabes? Entonces. Bueno. Pues ahí está el tema. En fin. ¿Qué os ha parecido el juego? La verdad que visualmente. Está bastante bien. Y todas las opciones. Está también bastante bien. Si queréis más. Y os gustaría. Que subiera. Algún vídeo más. En profundidad. Y cuando esté todo correcto. Y sin bug. Y todo el rollo. Pues. O una especie de miniserie. O algo. Pues nada. Dejadmelo en los comentarios. Dejad un like. Apoyar el vídeo. Todo ese rollo. Suscribiros. Y demás. Muchas gracias por verlo. Siento el bug. Pero no puedo hacer yo nada sobre eso. Y nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.